¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mishael Hernández y hoy vamos a hablar acerca de Pandora vs Spotify vs Apple Music ¿Quién paga más a los artistas? Como todos sabemos, las radios de streaming online, como las que ya mencioné al principio de este video son plataformas de radios aéreas a través de internet Entonces existe Pandora, que tiene mucho tiempo ya en el mercado Como todos sabemos, es una de las primeras tiendas digitales para los artistas promocionar su música para que los fans de los artistas puedan escuchar las canciones de ellos Luego está Spotify, que es otra radio de streaming online para la música digital, para que los usuarios puedan escuchar música totalmente gratis y reproducir en el aire El iTunes Store lanzó su Apple Music, que es lo mismo que Pandora y Spotify al brindar una serie de música para el oyente con radio streaming online Entonces Pandora es una de las más conocidas Vamos a hablar de cuánto paga cada una de estas y cuál te conviene más a ti como artista y también como oyente, como fan de otros artistas Pues Pandora, tú puedes cargar la aplicación en tu celular y debes saber que no está disponible en todos los países del mundo así que quizás si tú no estás en un país donde esta aplicación esté disponible pues no te conviene ¿Cuánto paga Pandora? Pues Pandora le paga a los artistas por reproducción o sea, me refiero a reproducción cuando una persona en su celular en la aplicación de Pandora escucha la canción de un artista ¿Cuánto le paga a ese artista por ese solo reproducción? Entonces Pandora le paga 0.0017 centavos por reproducción Escucha bien, 0.0017 centavos Vamos con Spotify Spotify sí está disponible en casi todo el mundo Spotify es mi favorita Después de descargar en tu celular simplemente tienes que registrarte cuando la descargas con tu Facebook como con tu Google Plus simplemente poner tu email para poder utilizarla cuando te registres puedes tener una suscripción gratis o una suscripción premium Pero lo importante de esto que quiero descargar en este video es que Spotify te paga 0.0011 centavos Vamos con Apple Music que fue la que salió más reciente y para mí está copiando de Pandora y Spotify que fueron los pioneros Entonces Apple Music la puedes descargar en tu celular también ya los teléfonos iOS las traen de por sí la aplicación Apple Music y allí puedes tener tu música también puedes suscribirte premium o gratis y Apple Music paga 0.0013 centavos por reproducción a los artistas Si tú eres artista, ¿cuál te conviene más? Yo diría que todas te convienen más La que yo utilizo más es Spotify que es la que está entre medio La que más paga es Pandora es la que más te va a pagar por las reproducciones Pero últimamente la mayoría de las personas del mundo están utilizando Spotify es la que está más popular hasta más popular que Pandora Entonces Pandora paga más Apple Music es la segunda que más paga que es 0.0013 Recuerda que Pandora es 0.0017 Apple Music 0.0013 y Spotify 0.0011 te va a pagar Ahora en popularidad una de las que más te conviene es Spotify porque Spotify lo tiene casi todo el mundo casi todo el mundo utiliza Spotify todos los lados incluso los establecimientos públicos en las empresas públicas las utilizan Spotify Así que como oyente ¿qué te conviene más? Pues como oyente dependiendo de donde tú vivas descarga la aplicación que más te conviene Apple Music está disponible en el mundo entero Spotify creo que también Pandora no está en el mundo entero Entonces tú descargas la que más te conviene Yo utilizo Spotify porque me encanta es como más red social Spotify tiene un perfil bien bonito El look de Spotify me gusta mucho más que las dos Spotify está en otro nivel Entonces a ti como artista pues cuando tú distribuyes tus canciones a las tiendas digitales estarán en todas estas tiendas no debes preocuparte pero cuando vayas a animar a tus fans a escuchar tu música yo personalmente lo invito a través de Spotify para que escuchen mis canciones y dicho sea de paso te invito a que escuchen mis canciones en mi Spotify que está justo aquí en esta notación escúchala allí sé que te va a gustar compártela con tus amigos Entonces para concluir que Pandora paga más Spotify es la que más te recomiendo aunque pague menos porque lo que queremos es mejor calidad y mejor asequibilidad porque no va de nada más que Pandora te pague más y solamente sean 10 personas que te escuchen cuando Spotify te está escuchando 10.000 aunque Spotify pague menos te va a pagar más porque te escucharon más personas en Spotify que en Pandora así que contigo me echas y suscríbete al canal gracias por ver este video cualquier duda déjalo en la descripción aquí abajo en los comentarios si quieres contactarme mis redes sociales estarán también en la descripción y nos vemos 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 en la descripción Gracias por ver el video.